¿Cómo puedo activarle un código sagrado para ayudar a otra persona? Esto me lo han preguntado muchísimo y aquí te voy a compartir varias cosas sobre los códigos sagrados. Quédate hasta el final porque esto es información súper valiosa, poderosa y que transformará tu vida completamente si lo practicas. Y como yo siempre digo, a mí no me creas nada, esto lo comprueba quien lo prueba. Bueno, me han preguntado mucho cómo puedo activarle un código sagrado a otra persona. Y primero, si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te cuento brevemente que los códigos sagrados de Agesta fueron canalizados por un señor conocido como Agesta que se llama José Gabriel Uribe y es colombiano. Y todos los códigos sagrados se activan 45 veces. Es una forma de orar, de conectar con el cielo, con los seres de luz, con los ángeles, los arcángeles, con nuestras partes de nuestro cuerpo para crear salud perfecta, para conectar con la abundancia, la prosperidad, para tener más ventas, para todo, para un montón de cosas. Para que un vecino no moleste, con la música, etcétera. Para las larvas astrales, los implantes energéticos, bueno, para miles de cosas. Hay miles de códigos. Hace años que te vengo hablando sobre los códigos sagrados porque los practico hace años y son muy poderosos y efectivos. Y se activan todos 45 veces, con nuestras manos o con un collarcito con 45 perlitas. Eso como cada uno le queda más cómodo. A mí me queda más cómodo con las manos, con cualquiera de ellas y ahora vamos a ver cómo los activo. Y me han preguntado cómo le activo a otra persona. Por ejemplo, si quiero ayudar a un familiar, a alguna amiga que esté atravesando algún desequilibrio en su cuerpo físico, algún tema de salud y quiero apoyarla a distancia, puedo activarle el código sagrado 29 del arcángel Rafael y su rayo verde de sanación. Entonces, visualizo a la persona envuelta en un rayo verde y el arcángel Rafael la va a estar asistiendo, acompañando a esa persona, ayudarla a sanar si es lo que esa persona precisa para su mayor evolución. Eso es lo más importante, recordarlo siempre para no intervenir en el libre albedrío de otra persona. Siempre vamos a pedir para su mayor bien, si es lo que precisa, para su mayor evolución. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Si por ejemplo le quieres activar a, vamos a poner un nombre X, Andrea Pérez, por ponerte un ejemplo. Andrea Pérez está atravesando alguna situación, le duele la cabeza, la panza, tiene algún diagnóstico ya en su cuerpo y la quieres ayudar. Dice así, con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del arcángel Rafael y el rayo verde de sanación para Andrea Pérez. Y ahí comienzas a hacer el código sagrado 45 veces, que lo haces de la siguiente forma, que son nueve veces por cada dedo, así, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. Y así con cada dedo, tres veces en cada falange. En el dedo pulgar tenemos solo dos falanges, yo me imagino que tengo tres. Entonces lo hago tres veces en cada parte. Lo mismo acá, tres veces acá, tres veces acá, tres veces acá, y ahí son nueve. Y lo mismo en todos los dedos. Y nueve por cinco, 45. Por eso se activan súper rápido y fácil los códigos sagrados. Y así con todos los códigos sagrados. Por supuesto que también le puedes compartir este video y todos los otros videos donde hablo de los códigos sagrados a esa persona que está atravesando algún tema de salud o precisa aumentar las ventas porque tiene un negocio y precisa aumentar su conexión con la abundancia, con la prosperidad. Y eso la va a ayudar también un montón. No solo activarte tú a ti misma, sino también compartir los videos para que esos otros seres también se los activen a sí mismo y también puedan activarle a otras personas que lo estén precisando. Y otra pregunta que me han hecho es, ¿cuántas veces al día puedo activar códigos sagrados? Las veces que querramos en el día podemos activar códigos. No hay ninguna contraindicación. Y cuantos más los activemos, mejor. Porque si ponemos nuestra intención, nuestro foco, nuestra energía en eso que queremos manifestar, buenísimo que lo hagamos más de una vez al día. Como mínimo, tres veces al día enfocado en ese tema puntual. Por ejemplo, el de la salud, que quieres hacerte para ti misma o para otra persona, puedes llegar a hacerlo muchas veces al día. Yo una vez se lo hice a un familiar 45 veces en un mismo día. No solo que lo activé 45 veces al código, sino que se lo hice 45 veces en todo el día. Y es impresionante los cambios que tuvo, la mejoría que tuvo. Y luego, hasta un hijo de esa persona pudo ver el rayo verde alrededor de su aura de la persona. Y le dijo que, ¡qué raro! ¿Qué te está pasando que estás como verde alrededor? Porque pudo ver el rayo verde de sanación del arcángel Rafael alrededor. Y tuvo una mejoría impresionante. Y hoy en día está súper bien. Bueno, otra pregunta es, ¿a qué hora puedo hacer los códigos sagrados? A la hora que sientas. Y en cualquier lugar. Puedes hacerlo en tu casa, en la ducha, haciendo las tareas del hogar, mientras estás como acompañante en un coche, en un vehículo, en el transporte público, en donde gustes. La cantidad de veces que quieras al día, a la hora que quieras. No es necesario estar con los ojos cerrados, ni sentada o acostada. No. Puedes en cualquier momento, caminando, dando un paseo. Una vez que además ya te sabes el código, lo vas activando así con las manos y listo. O estás en una reunión laboral y precisas que haya paz en ese lugar. También te puedes poner con la mano debajo de la mesa, activar códigos sagrados en una reunión laboral. Mientras estás escuchando lo que expone otra persona. Así que es una maravilla esto. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por supuesto, me la pueden dejar en los comentarios. Y hago otro video hablando sobre preguntas frecuentes que me van haciendo, sobre los códigos sagrados o sobre algunos otros temas que hayas visto en esta página. Y ahora te voy a compartir algunos códigos sagrados que puedes hacerte a ti misma y también puedes hacerle a los demás. Y también, por supuesto, compartir el video. Porque lo ideal es que esa otra persona se lo active a sí misma. Más, por ejemplo, en el caso de la salud, si hay una amiga, un familiar que está en coma, en terapia intensiva, por supuesto que la persona no se lo va a poder activar a sí misma. Entonces ahí aplicas el código sagrado del arcángel Rafael y el rayo verde de sanación y lo vas a ayudar muchísimo. Y también puedes activarle, por ejemplo, para el tema de la salud, el 128, que es el de la sanación acelerada en todos los niveles. Y te lo puedes activar a ti y se lo puedes activar a otro ser. Bueno, vamos a activar el código sagrado de los ángeles del fuego violeta. El arcángel Sadekiel ha ofrecido enviarlos a quien se los solicite. Así que si precisas trabajar algún tema puntual, resolver algo puntual, transmutar alguna situación negativa, discordante, puedes invocar a los siete ángeles del fuego violeta con el código sagrado 5293 o 5293, como te quede más cómodo a ti decirlo. Yo lo activo siempre con el 5293 y ahora mismo lo voy a activar. Así que si quieres hacerlo conmigo, vamos directamente. Y puedes, puedes, no, tienes. Es importante que lleves tu atención, tu intención, tu energía aquí al tercer ojo y visualices esa situación ya resuelta en presente, no a futuro, ya resuelta en presente, sea cual sea la situación. Pide la asistencia a estos siete ángeles del fuego violeta y agradece los milagros porque eso ya está resuelto. Así que vamos a hacerlo ahora, con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado de los siete ángeles del fuego violeta para resolver esta situación. 5293, 5293, 5293, 5293. 5293, 5293, 5293, 5293. 5293, 5293, 5293, 5293. 5293, 5293, 5293, 5293. 5293, 5293, 5293, 5293. 5293, 5293, 5293, 5293. Código sagrado activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y así de fácil, rápido y simple se activan los códigos sagrados. Puedes hacerlo muy rápido o más lento, como tú sientas. No es que hay una forma específica de hacerlo. Otra pregunta que me acabo ahora de acordar, que me han preguntado, es ¿qué pasa, Guillermina, si me paso? Y lo hago 46, 47 veces, o lo hago 43. Por lo general no pasa. Si pasa eso es porque no estás concentrada, enfocada con tu atención e intención en eso. Más, si pasa, no pasa nada. Vuelves a hacerlo y listo. Así que, muy fácil. Bueno, aquí te quiero compartir otros códigos poderosísimos que puedes hacer a diario. Es el Ángel Afrey. Es uno de esos seres que al llegar a nuestra vida la llena de magia y de cosas hermosas. El código sagrado del Ángel Afrey es el 3720. Vamos a activarlo ahora, si quieres, conmigo. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado del Ángel Afrey para que llenes mi vida de magia y de cosas hermosas durante todo este día. 3720, 3720, 3720, 3720. 3720, 3720, 3720, 3720. 37, 20, 37, 20, 37, 20. 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 37 20 código sagrado activado hecho está gracias 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 y aquí te quiero compartir otros que es importante que tú te los puedas anotar para tenerlos a mano puede salir con un papelito con códigos a la calle y activar en la calle esto es maravilloso para que nos haga tan largo el vídeo te los voy a compartir y tú anota el código sagrado de los ángeles aceleradores es el 20 80 el alma tiene un plan y si no puede realizarlo perjudica su proceso evolutivo estos ángeles liberan el alma de la ruina y quitan obstáculos kármicos personales y cósmicos quienes invoquen a estos seres notarán que se quitan un gran peso de encima sentirán libertad soltura y comprobarán que dios y el universo están de su parte y no en su contra hermoso activar el código sagrado de los ángeles aceleradores es una belleza y es el 20 80 luego el ángel de la abundancia abundia código sagrado 71 269 o 71 269 este ángel es cariñoso y rescata a las almas de la pobreza nos da mensajes en los sueños y cuida lo que tenemos de valor hermoso invoca la presencia del ángel abundia en tu vida todos los días y verás milagros 71 269 y a mí me encanta después de activar los códigos sagrados para él que todo se dé rápidamente invocar la presencia de san expedito con el código sagrado 45 45 45 son tres veces 45 y vas a ver lo rápido que se manifiesta en tu realidad eso que estás anhelando desde tu corazón para tu mayor bien código sagrado de san expedito 45 45 45 y por último luego de que activaste la cantidad de códigos que quieras activa el de la gratitud código sagrado 3333 o 3333 o 3333 como te quede más cómodo decirlo a mí me gusta decirlo cuatro veces tres entonces comienzo con el de la gratitud cuatro veces tres cuatro veces tres cuatro veces tres y así cuatro veces tres cuatro veces tres cuatro veces tres y hasta 45 y siempre al terminar código sagrado activado hecho está gracias 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 y esto es lo que hoy te quería compartir porque es realmente poderosísimo gracias si te quedaste hasta el final comparte este vídeo que le va a ser de utilidad a muchos muchos seres y escribe aquí debajo para decretar yo soy luz gracias y